Sí, muy buenos días. Además de fiestas del azúcar, fiesta del agua misionera y aniversario del pueblo de San Javier, un aniversario más de la refundación, fundación 141 años de la refundación de nuestro municipio. Y tenemos una noche, como me decías, unos bastantes días para disfrutar de esta gran fiesta que lo venimos haciendo, brindando una alternativa diferente a todo el Alto Uruguay Misionero. Donde vamos a arrancar el día jueves 29, mañana, con una noche cristiana, con los distintos credos de la localidad. Van a realizar una exposición de todo su trabajo artístico que realizan durante el año. El día viernes vamos a tener una noche regional, una noche litoraleña, llamémosla así, con la actuación de Mario Bofill, de Lodi Maguare y cerrando Jorge Ratosky. También un cantautor local, quien fue quien entonó por primera vez el himno de San Javier, Juanjo Sosa. El día sábado vamos a tener la noche de la juventud, donde actuarán Caramba Cumbia, Che Marotos y Sensazón de Zamba. Y cierra la noche DJ El Pías de Brasil, un DJ internacional, ya digámoslo así. El día domingo vamos a arrancar 18, 30 horas con el show en vivo de Guríces Felices. Y también un programa que lo llevamos desde el municipio que se llama San Javier Canta, a donde queremos reafirmar y revalorizar los talentos que tenemos en San Javier guardaditos, los chicos principalmente, por ahí como un puntapié inicial a una gran carrera artística. Musical Santa María y Desafina Zamba van a estar cerrando ese domingo. El día lunes, 18, 30 horas, acto conmemoración de un aniversario más de nuestro municipio, con la presencia de autoridades provinciales, municipales y de zonas de influencia, con un desfile cívico-militar y también de distintas instituciones que están instaladas en San Javier, que culminará con un show sorpresa y también en el patio de exposiciones, con el show humorístico de Rulo Espínola y la gente del circo Barecay, que van a brindar un espectáculo. Eso es para el día lunes y vamos a estar concluyendo la tan esperada para nosotros Semana San Javier. Y mediante esto quiero hacer un párrafo aparte, un agradecimiento a cada concejal, a cada trabajador municipal que tiene sentido de pertenencia en estas fiestas y hace de todo para que brille el municipio de San Javier este y los 365 días del año. ¿En qué predición va a realizar? Se va a realizar en el polideportivo Mario Alberto Reyes, donde tenemos también y comentar que hemos ya adaptado la calle para que se haga como patio de exposiciones, donde van a ver el show artísticos al aire libre, vamos a destacar esto y esperemos que el tiempo nos acompañe, todo a partir de las 21 horas y en el polideportivo Mario Alberto Reyes.